Es una suerte y una desventaja a la vez. Hay doblajes japoneses que a mí me encantan. Bien, tenemos que buscar ahora... Pieles gruesas. Pieles gruesas, pieles gruesas... Acá hay pieles gruesas. ¡Mira de la burica! ¡Mira de la burica! ¡Mira de la burica! ¡Bien! ¡Perfecto! A ver, Senu... Esto de recolectar me está gustando. O sea, fuera broma, está divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No esperaba cargarme un...! ¡Hijo de...! ¡Tenemos...! ¡Dios! Bien Ya llegamos a la locura Un directo de 12 horas Super random A ver Bueno Alguien me hizo mi trabajo No Ahora, ahora, no Cuando lleguemos a la meta Haremos un 12 horas random Ok, haremos un 12 horas random Pero ahora no Estaremos como 5 o 6 horas con la serie, ¿no? Y es lo más seguro Ok, ok Wow Un señor cocodrilo A ver Bueno, no esperaba matar a un señor cocodrilo por aquí A ver, veamos Dios, que hay animales, papu Y muchos Y muchos Gracias, Zenu No, no, no Ahora no podremos jugar Juegos de PC3 juntos Tú tranquilo Ya regresará Bien Otro cocodriloide Bien ahí 29 29.000 Crear Listo El peto ha subido de nivel ¿Podría mejorar el peto? No hay mucho lo que pide de pieles dentro de todo Inventario Maderas Trofeos tengo varios Me sorprende Al final La envenenada sirve A ver Joder Otra vez la daga Cagada Es que si le gasto Sí Me quedé sin coso Bueno Vamos a fijar de vuelta esto Tengo que salir Tengo que salir No No Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir ¡Gracias! Espadas dobles Y se digo que me estoy cagando de sueño Anda a dormir tranquilo, bro No te preocupes por mí, ¿ok? Yo estoy farmeando Simplemente eso, estoy farmeando No tenés por qué preocuparte Eh, pero ¿cuántas carretas con madera van a pasar por acá? Por Dios Estamos peor que la Mirakim O sea Al final, este episodio va a ser puro farming, básicamente Ve, otra carreta Listo, más madera Carajo Al final tengo madera de sobra Dormí tranquilo, ¿sí? Yo estaré haciendo lo que sé hacer Lebelear como un perro, hijo de puta ¡Vamos! What the fuck What the fuck ¡Vamos! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver... Esto de fabricarse el equipo Cuesta, no es fácil Además de que tienes que estudiar bien Dónde paran los animales ¿Tengo un arco? Sí Arco de cazador Arco de cazador Arco depredador Bueno, por lo menos Me dieron algo Es que estas pieles Creo son las peores para cazar Porque es O sea, por lo menos los animales pesados Te atacan Lo único bueno de todo esto Es que después podré vender un montón de Bueno Me ahorro unas flechas al menos Ok ¿Y dónde más tenemos? A ver Cocodrilos Cocodrilos Y más cocodrilos Ah, una estable de cazador De hierro Perfecto Vamos a ir por ese Ahora No sé ni en dónde estamos Ah, estamos aquí Dios bendito Ay, las pieles Las armas y las cosas Como cuesta ¿Cuál fue la que marqué ahora? Ah, ahí Ah, voy a fijar esto A ver Me faltan Vamos, amigo A por los tarados Tenemos ventaja ¡No! ¡Abrís paso! ¡No! ¡No! Ah, ja, ja A ver ¿Qué tenemos para crear ahora? Otra vez la maldita taga Pero voy a mejorar Bueno, cierto, no afecta en nada Así que voy a mejorar de vuelta la taga Oja ocult Bien Y ahora vamos a mejorar El ataque cuerpo a cuerpo Necesitamos pieles de León ¡Listo! El tema es ¿Dónde encontrar pieles de león? A ver Voy a buscar una cosita rápido A ver Creo A ver Localización de pieles de león A ver Este puede ser A ver ¿Dónde es que va? A ver Mira Que tuntún de leones aquí ¡Vale! ¡Inrecienta! La localización es... ¿Dónde es que estamos? ¡Ojalá! ¡Bien! ¡Pues estamos en Sápides Nome! Sápides Nome. A ver... Si el lector es correcto... Sápides Nome... Está aquí. A ver... Con un nombre de Sápides... Sápirres... ¿Vale? Se cae el Agomareotis... Para abajo... Aquí tenéis... Este de reguito... Pues es recomendable siempre venir a esta atalaya... Porque aquí ya sacaremos el respawn... Justo aquí donde está el Takao... Y... ¿Qué más? 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 Mira la fotito... Mira la fotito... De acuerdo... A ver... Puzido... te damos aquí... ¡Va a esta nias o sea! Vá a esta nias o sea! ¡Yeeem! ¿Qué más? ¡No ha el valor puede! Se ha salido... ¡N Ognace! Pues sí, hay pieles de león por el telo acá. ¡Era verdad! Y un poco de piel blanda también. Sí, era más o menos por acá. ¡Suscríbete al canal! Tendría que venir de noche, creo. Sería más factible encontrar a los leones. Porque la mayoría, aparentemente... ¡Diabros! ¡Oh sí! Entonces puedo regresarme a ver a la atalaya. Puedo teleportearme a la atalaya y respawnear la zona. ¿Qué pasa, tigre? Está haciéndose un leoncillo. Y la verdad es que he venido a probarlo. Me ha encantado. Estáis viéndolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Youburn! A ver, ¿para dónde están los leoncillos? Vamos por acá atrás. Ahora, yo calculo que este video... Sí, del 17. Ya lo deben haber cambiado. Claro, 300 cabezas de león. Vamos a ir de noche, a ver qué tal. Crocodilo, crocodilo. Leones. Buah, vamos para la rusta. Para la rusta, ruega. Reina, sapi, pez. Esta poesía perversa celebra el caos. ¿Qué haremos a la fortaleza? Por ahora iré por mis amigos los leones... ...y veré si puedo obtener las dichosas pieles que quiero. No, no. Refleñamos las chicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al fin! A ver Muy bien Ahora Pijoder Es Tricola, es Tricola Pero bueno, no me puedo quejar Porque estamos mejorando mucho esto Y en inventario ¿Cómo estamos? 15 cabezas de león A un precio de 31 por Oso Y este de 3 Acá tenemos Dos capitanes Un comandante Vamos a matar a ese leoncito Espero que te jodas, león Debe haber una habilidad Para despellejar mejor a los animales A ver Acá encasador debe ser Tras usar el arco Asesinato Pasebas ¿Qué es esto? A ver Tras dormir a un animal con un dardo narcótico Puedes domarlo para que te siga Pulsión Adquiere Pero no hay nada Dardos Narcóticos Dardo cortina de humo Cortina de humo Pirománsico Está bien, está bien Voy a comprar esta De los dardos de coso Y después vamos a comprar Putrefacción Eso significa que tendríamos que tener Un nuevo equipo acá, ¿verdad? Sí, aquí está Uh, tengo una legendaria Dardos narcóticos Ok Vámonos Para la ruesca Que deja para acá Vamos a ir a hacer esta zona Y vamos a limpiarnosla Como cepillo del cual A ver qué tal sale Vamos a esperar a entrar Los guardias están vigilando Bien, encontré uno Encontré un tesoro Encontré otro Encontré ballestas Ballestas Encontré otro Tesoro Tesoro Puerta secreta Bien Bien, creo que ya encontré Todas las ubicaciones Joder, que son muchas Todas las ubicaciones No me ha visto todavía Todas las ubicaciones Todas las ubicaciones Todas las ubicaciones Todas las ubicaciones Muchos guardias. Mucha seguridad. Ay, por Dios. En la que me acabo de meter, carajo. En la que me acabo de meter. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te mataré! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Bolsa de herramientas Ah, tengo una nueva Necesito 12 pieles de tigre Para mejorar esto Está bien, está bien Mamaguita, mamaguita Como decoyen ahí Ahí está Bien, veamos Eh... Ahí es, ahí es. Bueno, eso da bien. Mejor, hora de irse. Por lo menos limpiamos la base. Siguiente su percoso. Vamos a ver. Si podemos viajar. Acá y ya se respawnean los tigres. Si respawnean los tigres. Hago mejora de la bolsa. Y vamos cubriendo eso ya. Ya tengo los dardos. Así que me serviría para volver loco a los enemigos. No entiendo por qué no respawnean los leones. No lo entiendo. Ah, miren. Un cargamento de coso. No es una pierda. No es una tigres. Y no es una pierda. 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 Ya le dije. ¡No puede ser! ¡Te voy a destripar! ¡Perfecto! Bien, vamos con las misiones. El lamento de los obleros... Tenemos que ir a... ¿Qué? Vamos a viajar acá al norte. Igual está bueno farmear, a mí me gusta. A mí también. A mí dentro de todo farmear siempre me agrado. Va, es una mecánica común que puede abusar a veces en algunos juegos. Tiene todo el sentido del mundo. Pero me gusta, me gusta. Lo hace cómodo. Lo bueno es que estoy cada vez más mejorado. Así que... Arriba. ¿Qué hacen los obreros acá abajo? ¿Qué pasó? Espera, ¿sí? Vamos a ir a ver. Tendré que usar la fuerza para pasar. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? ¡Ah! ¡Me he torcido el tobillo! Mi hermano Baba estaba algo más adentro cuando se hundió al túnel. No sé si estará vivo. Te sacaré a ti. Y luego lo encontraré. Muy bien. Cuidado. Me ha parecido escuchar un siseo cerca. De acuerdo, vamos a recogerlo. ¡Oy, señor! ¡Y voy! Le ayudaré desde aquí. Tienes que volver y encontrar a Baba. ¡Corre! Puede estar herido o peor. ¡Ok! Cuida de él. O encontraré a tu otro hermano. ¡Dios! A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Carajo. Se pone intensa la situación. Paz o a diet. Perdóname por matar a tus hijas, pero no hay otra forma de pasar. ¡Ah! ¿Estás herido? No. Me pude cubrir justo antes del desplome. No sabía que había algo aquí. Cavábamos en busca del río. Ese sitio será parte del viejo templo. ¿Necesitas ayuda para salir? Estoy bien. Iré con mis hermanos para descansar un poco. ¿Qué es este lugar? Es un registro y uno muy antiguo. Habla de los guardianes perdidos de este sitio. Falta la espada. Me pregunto si Mahaj tendría éxito en la casa de Serket o su causa se vería malograda aquí. Somos testigos del periplo de Mahaj, hijo de Serket. Para enfrentarse a los invasores que vienen fuera del sol, hemos bendecido la espada de T'aq y la hemos dejado en manos de Mahaj. Y lo hemos enviado en la otra orilla del río para luchar en la casa de Serket. Mahaj debe enfrentarse a los ejércitos de Ocus, llamado Artajerges, que marcha desde la ciudad de Sieno para sembrar la destrucción y esclavizar a todos. La antigua biblioteca. ¿Tú un vestido geniante? Más o menos, por lo menos tenemos otra min joder, que está plagado de misiones. O sea, literalmente hay tantas malditas secundarias que no sé cómo voy a hacer para cubrir todo el terreno. Gracias por ver el video.